Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva prueba de manejo en el Ángel Copiloto. En esta oportunidad estamos tomando contacto con un nuevo producto de la firma Sontes. Se trata de la recientemente presentada GK350, una Nike del estilo neo-retro que llega con las mejores cartas de presentación para dar batalla en su segmento. Así que les recomiendo que se pongan el casco y me acompañen porque ya mismo comenzamos a probarla. A la hora de elegir qué moto comprar, No solo la calidad, su equipamiento y sus prestaciones son importantes, sino también su imagen y diseño juegan un papel importante en dicha decisión. Y en este sentido, la firma Sontes, ampliando su porfolio de productos, nos presenta a esta nueva GK350. La versión Sport Café de la línea Sontes, una moto que impacta a primera vista y no pasa desapercibida en ningún momento. Apenas tomamos contacto con la moto, su bien logrado diseño nos ofrecía una imagen atractiva, robusta y muy agresiva, que nos invitaba a montar sobre ella, poner primera y comenzar a probarla. Ni bien comenzamos a rodar, el buen tacto general se percibía desde un principio, que junto a sus buenas terminaciones y a la calidad general de todos sus componentes, nos anticipaba que estábamos ante una moto digna de conocer. Una inyección electrónica firmada por Bosch, un sistema de frenos J-Juan provisto de ABS con doble canal, sensores de presión y temperatura de los neumáticos y un embrague antirebote, entre otras cosas, hablaban a las claras que estábamos ante un producto de primerísima calidad, lo cual y de antemano nos garantizaba calidad, confianza, buen desempeño y gran efectividad. Transcurrido los primeros kilómetros sobre esta nueva SONTE GK350, casi de inmediato pudimos comprobar su gran docilidad en el accionamiento de todos sus comandos, seguido de un manejo sumamente fácil y una agilidad realmente sorprendente, motivos por los cuales se nos dibujó una sonrisa desde el primer momento. Provista de un asiento de buen mullido, angosto entre piernas y con una buena triangulación entre manillar, asiento y pedalines, nos ofrecían una posición de manejo natural, cómoda y muy confortable, lo cual seguramente nos permitirá pasar varias horas sobre la moto sin que nos pase factura. El corazón que le da vida a esta nueva GK350 es un monocilíndrico de 348 centímetros cúbicos de 4 válvulas, con una potencia declarada de 39,44 HP a 9.500 revoluciones por minuto, con un torque de 32.8 Nm a 7.500 RPM, alimentado de inyección electrónica y con dos modos de conducción, Eco y Sport. Dicho propulsor se encuentra asociado a una caja de cambios de 6 velocidades, de accionamiento corto, preciso y bien escalonado, y que además cuenta con un embrague antirebote. Un conjunto de suspensiones con un buen seteo de fábrica, una horquilla delantera invertida de 43 milímetros, un mono amortiguador trasero con precarga regulable, y un juego de cubiertas 100% asfálticas en 120-70-17 y 160-60-17, se traducen en un andar suave, firme, sereno y muy seguro. Su peso declarado de 188 kilogramos prácticamente no se nota, y una vez que pusimos primera y comenzamos a rodar, pasan totalmente desapercibidos, ofreciéndonos un manejo ágil, de buena maniobrabilidad y muy fácil de llevar. Características esenciales para el uso diario y ciudadano. Además del uso urbano, también realizamos algunas incursiones por ruta abierta, escenario donde la moto demostró una gran solvencia, manteniéndose firme, bien aplomada, y capaz de alcanzar velocidades a la altura de motos de mayor porte y cilindrada. Por lo tanto, pulgar para arriba también en este sentido. A la hora de frenar, esta nueva Sontes GK350 viene provista de un sistema de frenos firmado por J.Juan, con un disco delantero en 320 milímetros, protegido por un cobertor al mejor estilo MotoGP, y con un disco trasero en 265 milímetros, ambos provistos del sistema ABS, ofreciéndonos un poder de frenado de buen tacto, progresivo, de buen mordiente y realmente muy efectivo, capaz de detener a la moto en muy cortas distancias. Entre algunos detalles importantes que queremos destacar, podemos mencionar a sus manetas regulables, a su palanca de cambio y pedal de freno con posibilidad de regulación, a su escape de doble salida con aislamiento térmico, a sus punteras de manillar con protectores, a su conector para faros auxiliares, a un horquillón trasero construido en aleación de aluminio, a su refrigeración líquida por agua y aceite, y a un cilindro de aluminio con tratamiento Nicasil. Detalles muy importantes que sin ninguna duda marcan la diferencia. Bueno, mañana muy fría e hicimos un alto en la toma de contacto con la nueva Zontex para tomar un cafecito aquí en la Shell Mirbar de la ciudad de Cani, entrar en calor y reaprovisionar combustible para ver cuánto fue el consumo en esta toma de contacto. Así que quédate ahí que ya seguimos probando a esta nueva GK350. Dale. Su bajo consumo es otra de las virtudes de esta nueva GK350, ya que el mismo y en el modo eco, se situó en el orden de los 3 litros y medios para recorrer el centenar de kilómetros. Y si tenemos en cuenta los 17 litros de capacidad de su tanque de combustible, tendremos asegurada una autonomía más que satisfactoria. Pero como siempre les digo, estas cifras pueden variar, teniendo en cuenta el ritmo de marcha, el viento, el peso y la contextura física del piloto. Con una estética vintage, pero con un equipamiento muy completo, al igual que el resto de los modelos de la marca, podemos mencionar un sinfín de detalles que la sitúan por encima de sus rivales, entre los cuales podemos mencionar a su iluminación Full LED, a su llave de proximidad en forma de pulsera, a un moderno panel de instrumentos con una pantalla TFT a todo color y cuatro diferentes modos de visualización, a su conectividad Bluetooth y a un arsenal de información sobre los diferentes parámetros de la moto. Así que por lo tanto, pulgar para arriba también en este sentido. Y además de los puntos que les fuimos contando, no queremos dejar de mencionar a sus piñas de comandos retroiluminadas, a su apertura eléctrica de la tapa del tanque de combustible y de su asiento, y por supuesto a una doble toma USB. Finalmente podemos decir que esta nueva Sontes GK350 combina un estilo clásico con una estética vanguardista, resultando una excelente alternativa del segmento neorretro que seguramente no pasará desapercibida, que además de utilizarla para los desplazamientos diarios, también nos permitirá realizar algunas escapadas los fines de semana de manera segura, divertida y con estilo. Con respecto a los puntos a mejorar, podemos mencionar algunas vibraciones que pudimos percibir en su mono cilíndrico en alto régimen de vuelta, también algunas vibraciones que repercuten en sus espejos retrovisores y a la ausencia de un caballete central, lo cual agradeceríamos. Y cuando hablamos de los puntos a destacar, podemos mencionar a un diseño bien logrado, a su atractiva imagen, al buen tacto general de todos sus comandos, a su gran agilidad y maniobrabilidad, a toda su tecnología aplicada, al arsenal de información disponible y a su excelente calidad general en todos sus componentes. Por último, entonces, te cuento que puedes conseguirla en colores negro y oro, o gris, plata y naranja, como la unidad utilizada para esta prueba, con una garantía de 24 meses o 24.000 kilómetros, por supuesto, en toda la red de concesionarios Sontes del país, y con todo el respaldo, la confianza y la garantía de la empresa Sontes de Argentina. Bueno, está cayendo la tarde, está bajando la temperatura, y de esta manera estamos llegando al final de otra toma de contacto en el Ángel Copiloto. Por lo tanto, entonces, y después de todo lo que le fuimos contando a lo largo de la nota, podemos decir que la empresa Sontes, a través de esta nueva GK350, ha puesto toda la carne al asador, ofreciéndonos una moto compacta, sumamente ágil y con un grado de tecnología realmente digno de destacar. Además, con un exquisito y muy bien logrado diseño y una excelente relación precio-producto y calidad. Por lo tanto, entonces, si estás pensando en cambiar tu moto, esta nueva GK350 es una verdadera alternativa muy interesante a tener en cuenta. Por último, entonces, solo resta agradecer a la gente de Betamotor de Argentina por habernos facilitado esta Sontes GK350 0km para realizar la prueba, a la empresa LC2 por habernos provisto toda la indumentaria y este casco modular rebatible modelo Valiant 2, y por supuesto también a la firma San Patricio Seguros, que nos acompañan en todas y cada una de las pruebas. Así que a todos ellos y a ustedes también, muchísimas, pero muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!